¿Cuántos de dos vas aquí? Eres un maldito, deja ya de asustarme de esa forma. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ay, otro idiota. ¿Puedo pasar? Si doblas ligamentos colaterales medios y pones un talón frente al otro, no creo que tengas problemas. Claro que si esto fuera a salir en los diarios, el encabezado diría, cerebro pequeño, entra en la habitación. Los dedos. ¿Cuál es la respuesta? Eres uno de esos jóvenes brillantes que siempre saben la respuesta correcta, ¿cierto? Bienvenido a la realidad. ¿Cuántos dedos son? Hay cuatro dedos, Arturo. No, 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 mírame. ¿Qué? Te enfocas en el problema. Si enfocas el problema, no puedes ver la solución. No enfoques el problema, veme a mí. ¿Cuántos dedos ves? No, ve más allá de los dedos. ¿Cuántos ves ahora? Ocho. Ocho, 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 sí, sí, ocho es correcto. Sí, ve lo que los demás no ven, ve lo que todos han decidido no ver, por temor, conformidad o pereza. Tienes que ver un mundo nuevo cada día y entonces irás por el camino indicado. Si no hubieras visto en mí algo más que locura y un viejo amargado, en primer lugar no habrías venido. ¿Qué ves en mis ojos, Arturo? ¿Preparaste mi vaso? Nos veremos luego. Pache.